¿Qué es el plan de comunicación para prevenir las consecuencias? El plan de capacitación sobre medidas de cuidado al medio ambiente para los estudiantes del Colegio Guayaquil. Este proyecto busca sensibilizar a los estudiantes del Colegio Guayaquil sobre el cuidado del medio ambiente. Centrándose en la gestión de residuos y el reciclaje. Capacitará a los alumnos en educación ambiental y buenas prácticas para promover la conservación del entorno natural y establecerá un plan de capacitación específico sobre manejo de residuos. ISTG Logros busca integrar socialmente y generar autosustentabilidad económica en familias vulnerables a través de programas de salud, huertos urbanos, marketing y emprendimiento. Además, promueve la participación inclusiva en eventos de economía popular, colaboraciones con escuelas y centros de salud locales y la visibilización de acciones sociales en entornos digitales.